Sí, nosotros nos quisimos sumar a esta campaña que se está haciendo sobre el trabajo infantil porque queremos ayudar y dar a conocer la problemática que se está dando. ¿Cómo les llegó esta problemática a ustedes? ¿Cómo la conocieron? Gracias a la profesora Mirta que nos planteó esta problemática en la escuela y nosotros quisimos sumarnos y hacernos carteles y venir a ayudar acá. ¿Cómo lo trabajaron en clase? ¿A qué conclusiones llegaron? Y hablamos sobre el tema para ver dónde se ven los niños ahora trabajando, qué clase de trabajos hacen al ser tan chicos y bueno, nosotros quisimos hablar de eso. ¿Ustedes pueden ver en la calle chicos que trabajan y demás? Sí, vemos mucho en las calles, en las esquinas cuando limpian los vidrios, a veces que piden monedas porque sus padres no pueden darles lo necesario, entonces los hacen trabajar o ellos deciden salir a trabajar siendo tan chicos cuando no se deberían y ellos deberían estar en una escuela aprendiendo para ser alguien después.